Hola y bienvenidos fans del video game, sobre todo estamos aquí en The Last Spell, capítulo 21, si llegamos. Si no llegamos, pues no será el 21. Voy a decir, me ha borrado la información. No, no me ha borrado la información, es que vienen dos gordas. Una de aquí, otra de acá. Estoy pensando, tú tienes que estar aquí, tú tienes que ser mi cuerpo, tú tienes que ser mi sangre, tú tienes que estar aquí. Creo que tú te vas a encargar de esta gente y ya está. Tampoco hay que aprisionar, porque luego tenemos a este, donde viene la gorda y no se la pasa. Realmente yo lo dejaría solo, ¿no? ¿O qué? Rollo un poco más a la suya. Y aquí la intentamos sacar a tiros. Aquí tenemos a este, también hay que acordarse. Realmente, este tío hace falta aquí. Que no es el portal. Tenemos aquí dos portales, podemos traerle de vuelta si hace falta. Yo aquí traería a este. Aquí traería a este. Aquí dejaría a estos dos. ¿Y qué se me queda desprovisto? Este está para dos. Y este está para un montón. No sé, creo que no me la voy a pasar. Pero esto es jodidísimo. No tengo economía de... Vale, ahí hay dos. Ahí hay tres. Puedo apagar... Una. Joder, hay putos gigantes. ¿Qué es eso? La madre que me parió distorsionado de élite. Dios. Dios. ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! ¡300! Y ni siquiera ha entrado, ni siquiera ha usado ninguno de sus poderes, eh. Ni siquiera ha entrado en... O sea, no ha hecho nada. No está canalizando siquiera. Pero, ¿y eso, tío? ¿Le llevo? No. Uno, dos, tres, cuatro. Me tendría que mover. Uno, dos, tres, cuatro. Me tendría que mover aquí. Sí. Sí, mira, bueno. Pues a venenos... A venenos bajará. Ese tío ahora mismo es nuestro mayor problema, eh. Uno, dos, tres, cuatro. Uno, cinco, seis, siete. Vale. Y me piro. Y me piro. Vamos a ralentizar. Joder, qué mal. Vamos a volver a ralentizar. Tuve que tenerlos quietos. Tenemos que usar la de daño, ¿no? Bueno, esto es de energía. Vamos a bajar un poco y ya. Vale. Este no se va a mover, pero... Este... ¡Hostia! ¿Cómo llega hasta aquí este? Más cuatro de movimiento. ¡Ostras! No lo había visto esto yo. Hasta luego. Hasta luego. ¡Ostras! Me va a llegar pedrada, eh. Este no se mueve, pero... Más cuatro de movimiento. Más cincuenta de evasión. Pero qué barbaridad. Hay que destrozar esa cosa enseguida. O sea, no se puede permitir que ese bicho siga vivo ni un minuto más, eh. Creo que estoy perdiendo mucho, eh. Creo que esto no va a ser óptimo. Pero bueno. Aquí no estoy haciendo nada. Pero yo que sé. Voy a intentar apagar aquí. Que me haya miedo este, tío. A ver, ¿qué rango máximo tiene este? Tiene cinco de rango. Y cuatro de movimiento. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, todo lo que sea por aquí, me pegaría. ¿No? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Vale. Un, dos, tres... Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. Pero, tío, me puedo poner aquí. Es que me da miedo, tío. Porque si hay más. Me va a querer se acerque él. Aquí vamos a esperar y ya está, eh. Aquí de momento no hay ninguno grande. Pero aún así vamos a esperar. Vamos a aguantar un turno de espera. Vamos a esperar por aquí también. Hay que esperar un poco para ver qué se viene. Porque en las anteriores no espero y luego, pues, me cae de todo. ¿Aquí qué hago? ¿Pego aquí? ¿Pego aquí y reduzco aquí? ¿O me vengo aquí y echo una mano donde de verdad hace falta una mano? Quiero decir... This is pretty fucked up. ¿Puedo hacer el destello? O sea, ¿me puedo venir hasta aquí e intentar reventar al grande? Es el que me da miedo. Luego echar destellos. ¡Oh, no le llego! ¡Ah, qué mal! No le llego por uno. A ver, ¿puedo hacer...? No, es que los destellos... Es válido también. ¿Dónde le llegaría? Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Es que me quiero cargar a ese. Es verdad que tienen la historia esta. Tienen un montón de... ¡Oh, me lo cargo! ¡Qué rico! Que tienen defensa de tal. Vale. Vale, bueno. El grande ya no viene. Eso me parece súper guay. Pero es que este mago va a estar súper... Empleado, ¿eh? Le vamos a tener que gastar un montón. Y la gorda viene de aquí también. De aquí de momento no hemos hecho nada. A ver, tenemos este parado, este parado. Este de aquí no hace nada. Este no hace... Este está esperando. Vale, pues vamos a terminar. Joder, la que se viene por aquí, ¿eh? Aquí yo se he regenerado, claro. ¿Trumpo? Esto es grande. Con más 300 de salud. Que no es específicamente lo que más me gustaría. Una mole con 2300. Hay que matar a este. Es que no hay otra. Hay que destrozar esa cosa. Ahora que todavía no tiene defensas. Hay que destrozar esa cosa. O sea, esa cosa no puede seguir viva, vamos. Ni de coña. Sé que no le hago tanto, pero... Es lo que hay. Tengo que perder mi... Es que este ahora sí que está hiperresistente. ¿Cuánto tiene veneno? 2220 y tiene 2227. Pues falta un tiro más. Vale, un tiro más. Si me muevo uno más, me la juego demasiado. No me voy a poder quedar para pegarle a este. Así que va a ir esto. Y ahí. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y bueno, algo hemos hecho. Vámonos de aquí. ¿Este cuánto se mueve? Hay más 300 de salud. Vale, un, dos, tres, cuatro. A ver, un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Vale, aquí no nos debería dar a ninguno. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Si me vengo aquí no debería pegarme con el este. Vale. Vale. Valvar. Vamos a echar otra. Bien, está aturdido. Pues paso de él. El problema va a ser este. Este me va a tirar el rayo. Eso no lo voy a poder parar. Vale. Vale, aquí podemos hacer cosas. Y que sea impedir que estos vengan y ya está. Y si algo se pone mal por algún lado, tenemos una ayuda adicional. Vale, no vamos a gastar más. A ver aquí. 50. Redios. O sea, mi turno. Vale. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. No. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro. Aquí sí que me da. Pero tengo mucho movimiento. Qué mal. Es que me da miedo, tío. Este me da mucho miedo. O sea, es así. Me da miedo. A ver, tampoco me voy a venir arriba. Que luego sabemos lo que pasa. Me pongo que hay aquí. Este que es mago, ¿no? Es que me va a tirar un... Me hace una espada de Damocles. O transfiere daño. Vamos a esperar para apagarle. Ok. Pues a ver. Como de mal va. No mucho. Hostia, el rayo. Bueno, no es tanto. Vale, aguantamos. Tiene mucha vida esta, ¿eh? Vale, he echado a él la fuerza. Le vamos a apagar, sí, sí. Este está viendo a ver qué narices hacer. Este me da igual. Aquí es donde vamos a flaquear. El otro se murió. O sea, ya está hecho eso. Hostia, solo tengo... Madre mía. Es que no me puedo ir. No me puedo ir de aquí. Me tengo que quedar. Debería volver, ¿verdad? El mago debería volver. Porque aquí, ya sin estar aquel... Está más controlada la cosa. De alguna manera. Es que este es la... Esta es la... Tiene que matarle con un mago. Porque el mago... Los magos reducen la resistencia. Exacto. Esto es que bajárselo con mago. Lo dicho. Vuelvo con el mago. Ahora que ya no quedan de estos, vuelvo con el mago. Vuelvo a casa por Navidad. Joder, sigue vivo. ¿Sigue vivo? Ah, porque esto solo quita resistencia. Me falta mucha calle para saber a qué enemigos se matan con una cosa y qué enemigos se matan con otra. ¿A qué le podemos tirar? El mago tiene que volver, el mago se tiene que volver. Vamos, 100%. ¡Uf! Pero aquí. Se vuelve ahí y le da un algo, eh. Creo que podemos hacer algo aquí. ¿Le podría transferir energía a ella? ¿Cuánta energía le podría transferir? Dos. Tres. Ah, no es suficiente. La verdad, mejor matar hijos de puta. ¿Me hacen un zap? ¿Me lo hará aquí? No, es que aquí no estoy a salvo. A ver, ¿este qué? Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí me da. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Aquí me da. Me da miedo este, tío. No sé cuándo acercarme a él. O sea, hay un turno que tiene que seguir corriendo a por él, a por ese. Y ya está. Lo mientras tanto es que no puedo. Cuando no sé qué hacer, me voy a otro sitio, a ver a quién le puedo disparar. Y a este sea ahí. Tú te vas a comer. Por esto. Aquí aguantamos bien, aquí aguantamos bien. Ojalá se pudiera apagar esta mierda a la distancia, pero no, no se puede. Me das miedo, no me quiero acercar. No directamente al menos. a este le queda algo o le queda acción me queda el flash para moverse aquí ah me queda este me interesa eso lástima es que no se pueda mover pero vale voy a pegar el mago joder aquí tonto vale sobrevive vale sobrevive vale sobrevive bueno se ha hecho daño vale no hay mucho daño aquí vale no hay tanto daño aquí bueno aquí empieza a haber un podo esto es de madera no me acordaba jajaja no me acordaba eso de madera es verdad hay no hola no 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 es este se ha ido por acá tira una oh jolín hoy 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 a ver a ver se acumula en la como que por qué está esto ardiendo no lo hemos reparado soy tontísimo no sé al final lo que va a estar mejor es esta eh no 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 es que no me puedo me puedo echar una hacia atrás 1 2 3 4 5 no estás roto amigo pero muélete para atrás así va bien aquí que este tío no está joder vámonos de aquí vámonos de aquí vámonos de aquí la pregunta es dónde no sé da igual da igual a quién le pegue son una masa son una absoluta eh masa de enemigos o sea voy a ponerme esto sólo para poder matar a dos más sabes me cae una energía o sea al final estamos yendo a número bruto en plan a ver cuántos puedo matar numéricamente hablando qué qué hago me voy si no me voy es que si no me voy me va a caer algo voy a ir por aquí y aquí hay menos gente de aquí y ya intentaré ir volviendo poco a poco eh ahora mismo esa parte está bien ahora mismo me preocupa esta me preocupa mucho no llego aquel ah y estoy aquí perdiendo el tiempo a ver llegaría aquí pero me los puedo cargar a los dos yo creo que sí yo creo que sí vale que sí puedo ah aturdido este tío tiene que meterse aquí a a a literalmente romper gente yo que sé yo que sé yo lo estoy intentando de verdad eh pero es que es 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 abrumador eh a unos niveles vale fallo no pasa nada no pasa nada pasa pasa empieza a pasar esto es esto esto va a ceder este muro y ni quinio nos la vamos a ver venir cuando ese muro ceda no nada nos salva eh y este está aquí haciendo lo que quiere infinitamente pues no hay nadie para apagar esa luz no ha llegado la noche turno 5 turno 5 Este habrá conseguido sus historias, ¿no? Míralo. O sea... Hulk aplasta, ¿eh? Uy, esto está resistente. Literal Hulk aplasta. Aquí sí, ahora es intocable. A ver qué mal. Ha llegado la caballería. Chavales. Animal este, ¿eh? Otro grande. Dos aquí. Estos dos. Estos dos no me los hago, ¿eh? Es lo que me aterra. Y todo esto sin vampirismo. ¿Qué dices tú? Qué bien. Francamente, ojalá estar curándome por cada uno de estos toquetitos que voy dando. Me está asustando esa. Si total va a entrar todo ya, ¿no? Pero... No sé. No sé. Cómo ha limpiado, ¿eh? Padre del amor hermoso. Cómo ha limpiado aquí el camarada. El mago va a estar bien para reventar a aquel. Aquí estamos perdidos. O sea, aquí no sé qué hacer. Si no llega a este... Bueno, llegará a la siguiente. A la siguiente llegará. Y te la voy a matar a ese, porque es que me da miedo. Vete a casa. Alimir. Vamos a un hielo. Para que estos me dejen en paz. Todo esto está controlado. Hace falta uno más de energía. Venga, sí. Dos más. Aquí estás de las grandes. Es una potencia de energía a cuatro, creo. Y esto no se lo puede ganar a nadie. Bueno, vamos a hacer más. Debería dejar muy dañados a estos. Para que no tengan... Y dejarlos vivos. Para que no tengan fuerza. Para que tengan menos daño. Mira, pues te voy a dar... No solo uno más de energía. Sino la posibilidad de moverte. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro. Mientras no llegas a esta línea aquí, va bien. Ahí vamos a volver. Yo creo que bien, ¿eh? Bueno, falta mía. Pero falta este. No ha tirado siquiera. Este tampoco, jodín, jodín, jodín. Aguantando poquito a poco, ¿eh? Creo que me voy a mover aquí. Sí, me la voy a jugar. Solo para poder hacer... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Seis. Y... Siete. Un, dos, tres. Cuatro, cinco. Vamos, uno más. Para hacer... Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Voy a hacer eso ahí. Eso ya no lo puedo hacer. Un, dos, tres, cuatro. Bien, 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 bien. No puedo hacer más ya. Pogo a poco. Aquí, aquí, aquí vamos bien. Pues, realmente, yo me pondría aquí. Esto me da más miedo. Voy a hacer esto aquí. Para que me deje en paz. Venga, va. Estamos aguantando poquito a poquito, poquito a poquito. Vale, al grandullón lo podemos matar con el mago. Este se aguanta. Este se aguanta. Hay un poco de daño. Ahí estamos empezando a perder. Esto me da, esto me da de a mí, esto me da de a mí. ¡Hay otro de estos! Acabamos de presenciar como hay tres de estos. Recordemos que el primero me gustó literalmente en 100% del uso de mi arquero. Estos me van a destrozar. Gratis, además. Y este me ha quitado todo. Seis de acción. Y este todavía tiene un turno de ser dios. Hostia. Llevo ya. Es que ahí me los cargaba, tío. Ahora que todavía este no ha cargado el rayo. Es que idiota. Es que me he pillado la fuerza, ahora. Lo ha aturdido. Bueno, y también lo he matado. Y voy a deshacerme de este porque... Las cosas no se dejan a medias. ¿No le he pasado daño? Qué pena. Pensaba que podría guarrearle el... La ultradefensa haciéndole daño y que pasara a ese. Hostia. No veo a nadie porque está esto lleno de enemigos. Ah, pero... No puedo. ¿Pero si me muevo aquí? No, menos. Yo no veo casi nadie. No veo casi nadie. No. Oye, error. 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 Misplay. Nah, este es inmune a todo Joder, aquel tío No había... Ah, vale, solo hay uno Uf, qué miedo, por un momento Vale, solo hay uno A ver, es tranquilizador un poquito, ¿no? Este también está cargado Yo me vuelvo a mi esquina No me contéis historias Joder Estos en los lanceos aguantan, ¿eh? Uy, no me quiero poner... No me voy a alinear con este Porque si no el rayo nos va a dar los dos ¿Me botas la poción? Ah, no puedo Da igual, la siguiente ¿Aquí qué? Aquel es inmune a todo ahora mismo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 1, 2, 3, 4, 5 Vale, 0 y 0 Bueno, mira, le hace algo Es inmune al veneno ahora, ¿no? Inmunidad, sí Queremos más Hica 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 cuando están súper resistentes no tiene sentido dispararles si no te queda otra tiralí pero no queda nadie ya no vamos a ir al arquero sí sí hay que matar a éste no lo hemos aturdido así que ahora lo hemos aturdido todo esto va a tener que que aguantarse porque vale ya estamos todos aquí me van a tirar creo yo 162 ya tenemos el número vale ahí estaba el rayo vale hay un poco de daño ahí estaba el rayo ostras había hecho una derecha hay otro de los grandotes por ahí ya que han abierto también estos dos me van a fastidiar tío porque porque no los he apagado ya es un poco tarde hay que mal vamos a intentar matar a éste joder ¿en serio? no me jodas ¿hago eso o qué? y luego me piro porque es que es que me tengo que pirar para que no me maten pero lo tengo que volver o sea que 1,2,3,4,5 no, espera 1,2,3,4,5,6,7 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 1,2,3,4,5 fíjate lo que digo sin miedo voy a ir a apagar esta historia voy a apagar esta me quito a uno y aquí vacío y aquí vacío que aquí vacíe él termine de vaciarlo todo por puta madre tranquilo este se va a morir termine de vaciar y se puede venir a otro sitio donde haga falta o sea que está muy bien se puede venir aquí y empezar a apagar o sea con tanto movimiento estos van a entrar eso estoy sin manaya este se la acaba enseguida aquí vamos a dejarlo vamos a venir por aquí aquí hay que proteger con nuestras vidas o sea al de la armadura sí pero a este no pero por la resistencia hay historias aquel me da miedo tío neblinoso 3 es que ni siquiera le voy a poder dar bien sabes espérate que aún la aún cuelo este aquí y me lo mata otra vez este eh no este está resistente no lo aturdido que bien este tampoco poder ir para allá pasa que este es mejor hacerselo con mago sin duda sin duda que es que tiene 800 800 de resistencia y que 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 Ah, y podría haber hecho la guarnada de moverme mucho y luego pegarle. No queda nadie, ya. Ya están todos. Pues a vor, ¿eh? No muerto. Ah, vale, sí, sí que ha muerto, sí. Este va a desaparecer. Vamos a tener aquí el problema. Hay que viajar, ¿eh? ¡Uh! ¿Solo eso? Este es que va a cargar ahora, ¿verdad? Ah, no, les ha dado movimiento y agilidad. Bueno, no pasa nada. Este me ha jodido. Aquí estamos abriendo ya. Está este aquí, que es lo peor. ¡Ostras! ¡Claro, me ha tirado! ¡Oh, Dios! Vale. Necesito un turno más para eliminarlo. ¿Lo he llevado? ¿Por qué? No me puedo meter No me puedo meter ahí Ahí sí No está a mí aquí A ver, vamos a hacerlo bien Hacerlo bien implica Fuera, 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 fuera Será posible que ha sobrevivido este Ahí no me quedan de fuerza Pregunta, ¿esto hace más daño? Sí que hace, sí A tu casa Yo me vuelvo Hasta luego Y ahora tú haz un Hulk aplasta en toda regla Tú deberías ir aquí en realidad Pero ahí tenemos mucha gente Y allí no O sea, aunque heridos y tal Aquí tenemos gente Aunque estén en la mierda Pero hay gente Joder Y aquí qué Intento apagar los fuegos yo Con el arquero Eso es viable No, ¿verdad? Eso es una locura Este me va a pinchar No tiene sentido usar más Vale Vale, a ver Ya que han entrado ya aquí Ay, la lanza Es verdad, tío Rango Hostia, de aquellos dos de arriba Me olvidé Completamente Vete a tu casa Yo no quería Pero es que no me dejaba No gastarlos Sí, vámonos Ah, qué gasto más tonto No quiero No quiero Entiendo que es más rápido Viajar aquí Y luego moverse para allá ¿No? Cuidado 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Buah, si me meto Estoy dentro del rango O se me ocurre algo Efectivamente Estar dentro del rango Ir a por él Pues no hago daño apenas Joder Esta salió rana Esta no Le falta precisión Bueno De sentido Ay, no le he tirado al final Este Ahí no le doy No me da tercer ojo Creo que no le doy a nadie más Nada me puedo mover Claro Verdad Esto en el fondo Es barato Ole Espera Esta vamos a sacar de aquí Vale Yo creo que ya 29 enemigos Solo Uy, pues Bien, bien, bien Bastante contento Con cómo ha salido La verdad No apostaba yo Por 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 este nivel Estas de aquí Nos han Puto jodido Esto luego de reparar Es carísimo Por no decir Imposible Guau Guau Qué útil Si es que casi Si Ya pagué Ya pagué Oh, Dios Gracias 5 hacer esto Bien Ole Qué bien All the way All the way Seguro que en aquellos dos Y estos de aquí No Ah, ya no le llego Ay, aturdido Jolín Ya por despecho A tu Casa Madre mía Cómo ha estado S En daño Y aquí La B La B Bueno, es que Ya se ha retirado La siguiente es la del boss Ya, ¿no? Sí, porque es La siguiente es ya el final Aquí en Anay La siguiente es el final Ya A ver quién sube de nivel Tú, el arquerito Cuatro casillas o más Alcance de habilidad Bueno, esto La verdad es que lo usamos Ah, máximo Hay un máximo de beneficios Hostia Hay 12 Es el máximo O sea, puedes ir subiendo El atributo Pero 12 beneficios Hostia, primera noticia Bueno, eso daba igual Porque total Más diario No va a haber O sea, son 12 No lo sabía yo eso Sí, sí Pues tiene que ser ya el final Vamos a subir un poco El crítico Voy a subir la precisión Irrelevante Salud Salud es amor Ah, fiabilidad Era la buena Aún te queda un beneficio Cógelo bien Mira, vas a usar Sí, sí, sí Bueno, estoy usando la otra Esta era Armadura era mucha vida, ¿no? Sí, porque esto Sí, armadura orgánica Pues para adentro Que mía, cuánta vida Bueno Not bad Vale, pues con estos héroes Acabaremos Uh, de mago ¿Quién tenía una de mago? Tú tenías una de mago Más cuadros Sí, pero tiene muchas mejores cosas Bueno Daño de veneno No creas, ¿eh? Sube el daño mágico Baja la fiabilidad Reducido de existencia Me gusta más esa Eso, tengo esta Bueno, espera Porque no hay ningún objeto chulo, ¿no? No, ni siquiera Ningún cuerpo de tres Entonces paso Viene de todos lados, ¿no? Porque es ya el boss No se puede tirar más Sí, es el boss Claro, ahí está Será infinita Entonces me da igual Y fíjate lo que te digo O sea, literalmente Es que no tengo más No tengo más de estas, ¿eh? Solo tengo una Desde hace un rato largo Desde hace bastante ¿Quién necesita maná en realidad? Bueno, el arquero sí que necesita Tierra la ruleta Tierra la ruleta Tierra la ruleta O... Me saco una nuda De la nuda A ver qué hay Uh Dale, ese daño cuerpo a cuerpo Me gusta Pues nada Voy a esta Que es la más cara Y esa, por ejemplo 800 de dineros ¿Qué puedo hacer con 800 de dineros? Que solo reparo No quiero ni mirar O sea, voy a llorar Cuando mire esto Ah, pues no es tanto Bueno, no es tanto Porque la mayoría está destruido Entonces No hay que repararlo Todo lo que está destruido Pues por motivos evidentes No hay que repararlos Nada de esto No importa O sea, el dinero El dinero es 100% Para Para comprarnos cositas Nosotros Porque no importa Ningún edificio Ni nada ¿Sabes qué? No sé cómo es el boss Entonces No sé No sé qué va a haber aquí delante All right A ver Please Necesito Cosas buenas Esto para el... No Necesito cosas buenas Si no me das cosas buenas No voy a hacer nada Es que mi espada es ya más Mi espada es más 5, ¿no? Sí, es que Es que ni la comparo Es secundaria Cuidado Uh, pierdo un multigolpe Pongo un disparo más ¿A la alza es mejor? ¿O es peor? Es peor, creo yo, ¿eh? Pues el escudo ese de mierda Me da un multigolpe No hay ninguno que tenga La alterada ociosa, ¿no? O en este Ah, le podría poner multigolpe a este Eso estaría bien Pues sí Vamos a... Vamos a... Así los equilibramos A ver, me estoy poniendo nervioso Me voy a comprar esta Atentos, ¿eh? Me voy a comprar esto Jugadón Pum Eh... Pum Y a ti, esto Ahí Y si tiene más último multigolpe Y este tío Este sigue teniendo esto Más dos de multigolpe Hostia, pero... Hostia Hostia, como he ignorado eso Claro, pero... No mejora en realidad Sí, sí Mejora Mejor que vaya así La verdad Perdemos dos de multigolpe Pero... Así mejor, la verdad A ver, vamos a ir poniendo Energía 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 Procedencia normal Energía 5 Procedencia a él le da igual Salud Salud Fuerza 5 Salud 4 Energía 5 Salud 4 Salud 4 Energía Esto me cuesta ya 50 Cada... Cada click, eh Pero joder Ya igual Porque el dinero Solo vamos a gastar aquí O sea, ya es encontrar Cosas que merezcan la pena Todos tenemos que tener Una poción de vida 4 O vida 5 Vas a poner ahí Vas a ver A ti que... A toque rápido que está ahí Sí, sí Yo voy a seguir Roleando Es que no hay... Uf Está premio gordo, eh Si le doy una vez más Ya no puedo comprar nada Entonces ya Ahora ya lo que haya por aquí Que creo que no merece la pena Nada Todos tenemos ya, ¿no? No, había alguien que lo tenía Pues ya está A ver, ¿a quién le viene bien esto? Bloqueo, 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 bloqueo No sube el daño, Pedro Sube el 45 la salud Vamos a buffar todavía más a esta señora Pero es que la de comandante Está bien regalito, eh Hostia, que 30 de fiabilidad, eh Que así a lo rápido es difícil saber Si es mejor o si es peor Yo creo que en general No es mejor que ninguna de las que tengo ya La he comprado un poco Porque la he visto fuerte Bueno, mira Es mejor que esta, sí Es mejor que esta Esta no es mejor que esta Tengo 100 más Venga, va A ver qué hay Uh, curación 5 Pues Adentro ¿Quién se la va a llevar? Te vas a llevar tú Tú vas a llevar curación 4 Y curación 5 Y tú te vas a llevar Esta energía 5 All right Pues no sé Hay que ir con esto, eh O sea Lo que hay aquí Es Lo que vamos a llevar Al final Y no hay más Y ahora Todo lo que sea así Nos repie de la básica Y ya está Esto tiene que ser Hostia, no tengo para el arquero Bueno, pues No está miedo El arquero va a verse Un poco más inutilizado De lo normal Bien por todos lados, ¿no? Bueno, vienen más gordos por aquí Normalmente vienen gordos por aquí Aquí va a estar mi amigo Ja Aquí Me voy a dejar cerca Estas historias No sé Un poco Donde sea, ¿no? Es que tampoco Que falta alguien más, eh Vente tú Sí, este está en realidad Para estos Este para estos Aquí va a faltar Pero bueno Whatever A ver qué pasa Arredi Oh, Dios Hostia, es un liche Ah, claro El Ederlich Un señor de la magia No muerto Estamos perdidos No me jodas Hay que apagar estas cosas Para matarlo Ah, lo han cadenado Hostia, como llego hasta allá A ver, que esto está claro Pero Joder Esto tiene pinta de que va a ser difícil Claro, es que yo tengo aquí un arquero Como llego hasta allá Ha ido de lo grandes Tengo que traer a este Pues sí Hay que O sea, hay que Hay que meter a ese señor Literal El que El que llegue hasta aquí Tiene que ser Tiene que ser un cuerpo a cuerpo Pues nada Ha sido un fallo Haberlos puesto así Pero es que Necesito un cuerpo a cuerpo allí ¿Cuánto movimiento tiene este? 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5 Este tiene 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4 Este es el que tiene que llegar Este tiene que quedarse Defendiendo todavía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Joder, es que estos son La repolla, ¿no? ¡Ay, que estoy aturde! No me aturdas Todos tienen curación, o sea que Todos deberían ser capaces De De curar a sus aliados si los tienen cerca Claro Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Pongo un enemigo aquí Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Ah, bueno, cuatro Bien, me parece Para, 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 para Ajá Ajá Te gusta el teclado Pero no lo uso nunca Me olvida Joder, como me jode, eh Como me aturdan a este Voy a retrasar todo esto un turno más ¿Qué pasa? Ah, que hay, que, que, que hay un conteo O sea, si no los apago en X Me matan Ay, no No pasa nada Ahora lo curo Ahora lo curo No pasa nada No es tan grave No es tan grave No es tan grave Esto está, esto está, esto está para usarlo Vale, diez Diez Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Siete, ocho, nueve Vale, vamos a llegar hasta ahí Y matar al, a matar al, a matar al preocupante Lo que nos queremos es que nos aturdan Lo demás Va un poco de, de rebote Joder No había visto esto ¿Ese man? Me parece que este ha sacado de Sacado es un bailecito Jolín con estos Eh, los lictores ¿Los lictores no mueren conforme apagamos las luces? No, son inmortales ¿O no? A ver No, los lictores son eternos e inmortales Qué guay Cómo me gusta tener Coñazos inmortales Dando vueltas Cago aquí, tío Me cuelo ahí A ver Me ha tomado Por lo tal Me ha tomado Me ha tomado Casi Casi Mi Un 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 Vamos a ahorrar el mana Que luego va a hacer falta Porque me veo Me acuerdo de las Dríades Que la historia de las Dríades era O sea, la gracia de las Dríades era Para ir haciendo la historieta esta Aquí me veo que esto va a ser Varias fases, ¿cuántos pisos tiene? Tres Va a ir a hacer tres y cada vez que se van a encender más luces Y va a ir que ir Reventando a esta gente A la vez que Que van encendidos Eh, por ahí Vamos a ver donde molestan Pero es muy injusto que estos sean Inmortales, imparables La necrocracia del antiguo reino permitía invocar A cualquier ciudadano activo de los no muertos Esto increíble, era generación de la guardia real Se me ha de cuatro No te voy a pillar Ojo a ti A ver, ahí ya no me va Porque qué rango tiene Ah, es verdad Que tiene, hostia Que tiene un montón Me voy a apretar más Hasta luego A tu problema con otro O sea, a otro con tu problema Me habéis entendido Ah, más por ahí Uy, por qué poco No le doy Energía ¿Me interesa? No, realmente no Ya está Ah, vale, vale Queda solo un turno Vale, vale, vale Entendido Ah Hostia, acá han entrado Jolín No estoy ahora para inventar a Algunos que entren, eh Uy, esto está vacío Ahí no tenemos a nadie Lo primero de todo Vamos a apagar esto Y ver dónde salen los siguientes Porque saldrán, ¿no? Ah, no, no salen Vale, se espera Ah, no, no salen No salen No salen No salen Muy bien Lo solo I排 ¡Suscríbete al canal! 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 Joder, los putos Lictores, eh Ya es que esa no la saco Nada, nada, a tragar, a, 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 vale, no nos pasa nada, a tomar Fiesta El alquero necesita unas vacaciones, claramente ¡Ay, no! Vale A este no lo voy a ver, ¿verdad? Mire, coña, ¿esto va a llegar al centro? ¿En serio? Voy a quitar al mago en el siguiente turno para... Para reventar a ese turno Esos son los peores, los muros aguantan, pero estos... Estos no aguantan Esta va a pillar, que lo flipas Que sí, que no es... Que no, no va así, quiero decir Solo tengo seis héroes Y desgraciadamente, que yo sepa, no todo el mundo puede estar en todos lados ¡Ah, perfecto! Bueno, estaba completamente... O sea, ya hasta luego ¡Ah, había una luz ahí abajo! No me acuerdo que había... No me acuerdo que había una luz ahí abajo ¿Cómo te pasa este juego? ¿Cómo te pasa esto? ¡Ahí hay otra aquí! Bueno, hasta luego ¿Cómo te pasa esto? Quiero decir... De verdad lo digo ¿Cómo te pasa ese dernitch? Pregunto en serio Quiero decir, no puedes... No se puede ¿Cómo te pasa ese dernitch? Como lo haces, es que no se puede O sea, no hay Movimiento suficiente Movimiento suficiente No sé, tío Quiero decir, es que no se puede 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 se ha quedado ahí un marcador raro osea ahí no llego no tengo nadie que pueda llegar ahí aquí ha muerto uno ella va a morir osea es un hecho no tengo nadie que baje que pueda bajar aquí abajo puedo intentar bajar a este es que te va el héroe de que había aquí es que no esta no llega a ningún lado es que no sé sabes es que es una osea no entiendo esta economía de acción es abrumadora por primera vez me va a ver un vídeo o algo porque es que si no no voy a saber no sé hacerlo no sé cómo llegar tan lejos osea entiendo que es poniendo portales super lejos pero es que no ya está es que no puedo apagar toda la luz que sea un turno ya todo lo que entraba aquí ya no lo mía vamos a poner un poco de modo rápido vamos a poner un poco de modo rápido es que no es que ni siquiera eso sabes un mínimo no matar al enemigo que invoca encender esta esta llama como nos han estado enseñando que funciona el juego pero no los dictores se quedan eternamente ya está es que no puedo apagar estas dos luces e incluso te digo más no hubiese podido si hubiese sobrevivido el otro si yo te hubiera estado vivo tampoco hubiese podido no no mira aquí he hablado de más es que esto no lo uso nunca pero hay que usarlo más no idiota ahí inválida por qué me va a quedar esta tío que lo hubiese abierto que lo hubiese liberado el otro vale o sea el flash mágico es obligatorio me ha quedado claro el flash mágico no solo para magos es obligatorio para todo el mundo ya da igual es que total se ha acabado el hechizo lo mata directamente wow vale flash mágico obligatorio eso es una de las cosas que entiendo que que hay que hacer flash mágico obligatorio 10 horas 10 horas de partida tío y todo todo fuera que duro es este juego pero yo que se para la próxima nada grabaré un poco el final del del otro pero cuando ya me lo vaya a cargar quiero decir yo voy a seguir intentando porque me gusta el juego pero no descarto abandonarlo porque hostia es de los desafíos más gordos que me he encontrado se queda un montón de rato pensando cada vez que que tal esto yo entiendo que ya a ver un poco todo lo que queda ya un poco queda igual no a ver algunos están bien pero que rico de más un nivel que bueno más tinta de oro chorrada ¿no? 30 ¿sabes? que cosa es muy guay pero claro luego solo tienes nueve opciones entonces eso es el 10 para poner nueve puntitos bueno green wall llegué al 10 no sé bueno y esto ya me pondría a estudiarme esto un día de estos de momento ala ya lo probaremos hasta la próxima adiós